Ya son 11 los muertos por las intensas lluvias que caen desde el pasado sábado en Sri Lanka. El portavoz del Centro de Gestión de Desastres indicó que más de 200.000 personas en 19 distritos del país se encuentran afectadas por las lluvias y que al menos 130.000 personas han tenido que ser evacuadas. Las lluvias se asocian con un área de bajas presiones en la bahía de Bengala que ha golpeado toda la zona norte y central del país, aunque la depresión se va alejando de la isla. Según el portavoz, la apertura de las compuertas de un canal de Taboba obligó a la Armada y las fuerzas aéreas del país a desplegar un barco y un helicóptero para rescatar a 212 personas afectadas por la crecida de las aguas. Este tipo de inundaciones son comunes en Sri Lanka, donde las torrenciales lluvias del monzón suelen afectar al país entre los periodos de mayo a septiembre y de diciembre a febrero. Las copiosas precipitaciones de finales de 2014 en Sri Lanka dejaron al menos 35 muertos, unos 100.000 evacuados y cerca de un millón de afectados.